Bienvenidos a Papelones Boricuas, donde la verdad siempre prevalece, donde la justicia se hace oír y donde la historia se estribe todos los días. Saludos a todos. Me puedes conseguir en Instagram y Facebook como Papelones Boricuas y aquí en YouTube suscribirse es totalmente gratis. Bueno, vamos a hablar sobre este caso de la muchacha Celibélis Rivera Santiago, que es esposa de Benjamín Rivera, la voz oficial del Canal 11. Hay noticias nuevas. Ok, este es el afiche que la policía ha hecho público y ella es de ojos marrón, cabello rubio, griso, pesa algunas 95 libras, 5.2 de estatura. Tiene en un muslo un lunar grande de nacimiento y pues si usted sabe de ella, pues puede llamar a el número de la policía. El 787-793-1234 extensiones 2463 y 2464 y el 787-343-2020 y vestía traje de flores color amarillo y azul, sandalias plateadas y una diadema de cabello color marrón. Y la reportera Diana Aris Calderón hace un ratito dejó en sus cuentas de redes sociales encuentran una sandalia que se presume es de la joven Celibélis Rivera Santiago, desaparecida desde el sábado en la mañana. Pero ahora vamos a ver un video donde está el papá de ella y una amiga diciendo lo último que saben sobre este caso. Así que vamos a verlo por aquí. Ahí está. Este es un área boscosa donde dijeron que recibieron una confidencia que estaba por esta área que hay una iglesia ahí cerca. Ya usted ve que es bastante boscoso este lugar. Ahí ese que ven por ahí con la camisilla es el papá y vamos a escuchar qué tiene que decir. ¿Ustedes recibieron alguna confidencia esta mañana? No, esta mañana yo estaba oyendo la noticia de Rubén Sánchez y entonces estaba hablando el esposo y entonces que había acabado de llegar a una confidencia que estaba cerca de una iglesia por aquí, cerca. Entonces me monté en la guagua y estoy dando vueltas. Hay una iglesia católica frente al parque, hay otra en esta boca que hay aquí y esto es esta iglesia. ¿Más allá de eso que han recibido información? No, no, no. Eso es reciente, reciente. Casi ahora mismo. Estamos pendientes a que todos se vieran. ¿Qué fue lo que pasó esta mañana? ¿Se hicieron una confidencia de alguien llamó? No, alguien llegó a la residencia y nos indicó que la dama estaba aquí y pues vinimos directamente a verificar y pues nos dimos con ella. El caballero dijo que el papá vino a buscar uno de los hermanos de ella, pero yo vio al papá solo, o sea que no. ¿No se ha acertado una iglesia? Sí, pero nada, hemos verificado y nada. Ahí usted escuchó esto que dice el papá y esta muchacha que es amiga de la familia que al parecer estaba en la casa de Benjamín, el locutor. Cuando llegó esta persona y pues le dice esta confidencia que esta persona la había visto en ese lugar y pues encontraron al parecer una de sus chancletas, una de sus sandalias en este lugar. ¿Qué pasa? La policía pues está reforzando para la búsqueda, estaban haciendo su plan de trabajo para el día de hoy para dar con el paradero de Celibélis Rivera Santiago. Así que ya usted ve, el papá dijo que se enteró por Rubén Sánchez que había al parecer estado esta muchacha en el lugar. Así que bueno, nos vemos en el próximo video familia.